SICK University es un canal de YouTube dirigido por comediantes coreanos quienes presentan una serie regular llamada Narak Quiz Show. Está burlándose de la cultura de la cancelación. El programa plantea a sus celebridades invitadas una serie de preguntas controvertidas destinadas a cancelarlas a continuación. En un episodio, el miembro Dae Sung de Big Bang se arriesgó contra los comediantes Lee Jong-yu y Kim Min-soo cuando se le pidió al idol que enumerara cuatro artistas de YG Entertainment en orden de mayor a menor contribución al éxito de la gerencia como una de las cuatro grandes de la industria del K-pop, Dae Sung colocó a 21 en el último lugar. El video luego mostró una leyenda que decía Dae Sung corona a 21 como el menos significativo en YG Entertainment. Cabe mencionar que en la pantalla solo tenía cuatro opciones, Teddy, Jin Woo-sen, Blackpink y 21. Posteriormente, el comediante Kim Min-soo le dijo 21 no contribuyó al éxito de YG Entertainment, según Dae Sung, a lo que el idol respondió que en la cuarta posición de contribución pondría a Big Bang pero que no era una de las opciones en la pantalla. En una pregunta de seguimiento, el otro presentador le preguntó al idol que miembro de 21 es la menos necesaria. Si bien el idol se quejó de esa pregunta diciendo esto es malo, le costó elegir entre Sandara Park, Min-si y Park Boon, pero finalmente dijo, esto me está volviendo loco pero elegiré a Min-si, Min-si lo siento, no sabía qué tipo de programa era este. Y aunque el idol se disculpó antes de responder las preguntas, los internautas coreanos señalaron que sus palabras fueron muy ofensivas. Asimismo, expresaron decepción porque el idol pensó que 21 no contribuyó lo suficiente para YG Entertainment como Big Bang, a quien quería poner en el cuarto lugar y dejar a 21 más atrás. Otros por último señalaron que el idol podría haber optado por no responder las preguntas, como lo hizo con algunas preguntas relacionadas con Big Bang, las cuales prefirió omitir y quedarse callado. Mientras que otros han dirigido su enojo hacia los comediantes del programa, quienes tenían a un miembro para algunos internautas de un grupo muy problemático y que pudieron haber preguntado sobre G-Dragon o Xenri, sin embargo arrastraron el nombre de un grupo femenino.